Hola, ¿qué tal? Tras una intervención, habrá que cuidar la incisión mientras cicatriza para prevenir problemas como una infección. Es posible que el cirujano haya utilizado puntos, grapas, pegamento cutáneo o tiras de esparadrapo para cerrar el corte. Deberá mantenerse limpio, cambiar el vendaje según las instrucciones y vigilar los signos de infección. Si no ha recibido uno instrucciones de su médico, aquí van unos consejos generales para aunque no se hayan recibido instrucciones por escrito, se debe preguntar al médico cuánto tiempo debe mantenerse seca la zona y seguir al pie de la letra las instrucciones dadas. Hay que observar la incisión todos los días y buscar signos de infección. Nos referimos a fiebre o cualquiera de los siguientes cambios en la herida. Secreción amarilla o verde que va en aumento. Cambio en el olor de la secreción. Cambios en el tamaño de la incisión. Enrojecimiento o endurecimiento de la zona circundante. La incisión está caliente al tacto. Aumento del dolor o dolor inusual. Sangrado excesivo que empapa el vendaje. Conviene cambiar el vendaje según la pauta recomendada por el médico. Si no ha dado ninguna, se debe lavar suavemente la zona a diario con agua tibia y secarla con palmaditas. No se debe utilizar ni agua oxigenada ni alcohol. A propósito de lo que no se debe hacer. No se deben frotar o restregar las lesiones. No se deben retirar las tiras para cerrar la raja a menos que el médico lo indique. Tampoco se debe sumergir o remojar el corte en agua hasta que el médico lo autorice. Se deben evitar las lociones o polvos sobre las heridas. Está desaconsejado exponer las incisiones a la luz solar. Se puede uno duchar entre 24 y 48 horas después de la intervención. Eso sí, antes hay que cubrir el vendaje con una bolsa de plástico u otro método para mantenerlo seco. Si la incisión está en la parte frontal del cuerpo, puede uno ducharse de espaldas al difusor de la ducha, dejar que el agua caliente y jabonosa pase por los hombros y descienda por la incisión. Después hay que secarla con palmaditas. Es posible notar sensibilidad hormigueo, entumecimiento, dolor y picor alrededor de la incisión. También puede haber una supuración leve y hematomas hasta formarse un pequeño bulto. Esto es normal y no es motivo de preocupación. Los puntos de sutura o las grapas suelen causar enrojecimiento e hinchazón en la zona de la piel en la que penetran los puntos, así como una ligera irritación y picor. Los puntos pueden disolverse con el tiempo o el médico dirá cuándo hay que volver para quitar los puntos o las grapas. Es posible que la incisión supure algo durante los primeros días tras la intervención. Sin embargo, hay que ponerse en contacto con el médico si la secreción no disminuye al cabo de unos días o se vuelve de color rojo brillante con sangre o contiene pus. Las incisiones pueden protegerse con pegamento cutáneo o pequeñas tiras adhesivas en lugar de un vendaje. Si se ha utilizado pegamento y se moja, hay que secar inmediatamente la zona. El pegamento se desprenderá por sí solo al cabo de un tiempo. Lo mismo vale para las tiras adhesivas. Hay que dejarlas en su sitio hasta que se aflojen y se caigan solas. Después de una cirugía, es posible que se reciban instrucciones especiales para el cuidado de la herida. Hay que seguirlas al pie de la letra. Pero si las instrucciones resultan confusas o queda alguna duda, conviene llamar al médico. Si la consulta está cerrada, se puede dejar un mensaje. Si el dolor ha aumentado o se sospecha de una infección, se debe llamar al médico lo antes posible. Si no se ha recibido respuesta y la situación se agrava, por ejemplo, se tiene fiebre alta o escalofríos, hay que irse a urgencias. Fuera de esta situación, se aconseja no exponer la incisión al sol directo durante los tres a nueve meses posteriores a la intervención. La nueva piel que se forma sobre el corte es más sensible al sol que la piel normal. La exposición perjudica la cicatrización, sobre todo si se produce una quemadura solar. Antes de empezar, hay que cerciorarse de tener gasas, una caja de guantes médicos, esparadrapo quirúrgico, tijeras y una bolsa de plástico. Lo siguiente es abrir los paquetes de gasas y cortar tiras de esparadrapo. Se lava uno las manos y se pone los guantes médicos. Ahora toca aflojar el vendaje viejo y retirarlo. Solo si el médico lo ha indicado, se debe limpiar el corte. Para ello, se lava suavemente con agua y jabón con objeto de eliminar la costra. No se debe frotar ni empapar la herida. Tampoco se debe emplear alcohol, peróxido de hidrógeno ni yodo, ya que pueden dañar el tejido y retrasar la cicatrización de la herida. A continuación, se seca el aire o con palmaditas suaves con una toalla limpia antes de volver a colocar el vendaje. Es el momento de inspeccionar la lesión en busca de signos de infección. Ahora se sujeta una gasa estéril, limpia por una esquina, se coloca sobre la raja y se fija con esparadrapo. Por último, se tiran los restos a una bolsa de plástico, se quita uno los guantes, se cierra la basura y se lava uno las manos. Hay que llamar al médico si aparecen signos de infección, como aumento del dolor, hinchazón, calor o enrojecimiento, vetas rojas que salen de la incisión, secreción de pus por el corte, fiebre, se han aflojado los puntos o se ha abierto la herida, el vendaje de la incisión se empapa de sangre roja brillante, el dolor no mejora después de tomar analgésicos, se tienen náuseas o vómitos que empeoran o no cesan, se tiene demasiado malestar estomacal como para beber líquidos. Todos estos son motivos para acudir a la consulta del médico. Y hasta aquí por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que cure muy bien esa cicatriz. Muchas gracias.